Buenas tardes, hoy nos encontramos en el cementerio de la provincia de Córdoba. Uno de los cementerios que realmente nos sorprende porque quisimos hacer un vivo y no se puede porque la señal es malísima. Estamos en un lugar remoto, estamos en el cementerio Tardón de Despeñaderos. Les quiero mostrar, o sea, a pesar de que es un cementerio que está un poco desorganizado. A ver, ¿a dónde era acá? Les quiero mostrar algo. Miren. Hay poca visualización de féretros en este lugar y acá encontramos creo, a pensar que estoy en lo correcto, es un osario. Un osario es la tapa, ahí donde está abajo, donde ya se retira y se depositan los restos óseos que pasado el tiempo se tienen que sacar de los nichos o pantones o algo. Ahora vamos a recorrer este cementerio. Me sorprenden mucho los cementerios de la provincia de Córdoba porque mirando, observando todo esto entro a la conclusión de que la impronta que le da a cada humano es muy notoria, ¿no? Tienen las flores secas, voy a saber de qué tiempo. No cuenta con gran arquitectura, pero tenemos dos cosas para mostrarles que seguramente se van a sorprender. Es como que tiene una división este cementerio de la parte longeva a la parte nueva. Este cementerio se fue expandiendo y tiene ciertas características muy notorias. Si ustedes ven toda la parte de la arquitectura de atrás y toda la parte de este tipo de arquitectura tenemos este ángel, que me pareció, pero adorable, muy lindo. Y tenemos acá, en esta parte de acá arriba, no sé, pero mejor este tapuzón, este tipo de diseño muy característico. Y nos encontramos, o sea, por eso dije al principio, en esto. O sea, es como se hace como un laberinto. O sea, está todo lleno de líquido cadavérico, como se dice. Había algo que yo les quería mostrar en este cementerio. Bueno, tenemos que hacer esta grabación porque no hay señal para hacerlo en vivo. Cuenta con muchas entradas este cementerio. Lo más importante, este lugar se fue expandiendo. Conserva la mayor arquitectura de estas tumbas que son longevas, que ya no tienen años para ver. que se encuentran casi destruidas. Ahora les voy a mostrar algo. Les llamó la atención. Pero encontramos esto, ¿no? Este laberinto. Vamos a tener que meter por acá. La puerta es verdadera. Este tipo de diseño que le han puesto llama poderosamente la atención, ¿no? Y esta como que es la más notoria de todo el cementerio. Es la que mayor impronta tiene. Por su tamaño. Por su diseño. Por su color. Es totalmente llamativa. Y única. Al tener toda la simbología. Miren lo que es. Los ángeles. Las columnas. Es un cementerio enorme. Acá tenemos dos que son totalmente iguales, pero están pintadas de distinta forma, de distinto color. Los dos tienen el mismo nombre. No, el mismo apellido, pero diferente nombre. Estás de araña, lavando o no. No sé si se alcanza a ver algo. Este. Hecho como una corona de espelos. Ay, miren, es de ellos. Miren qué bello. Me encanta. Nunca hay que tomar absolutamente nada, robar nada de los cementerios. Porque esas pequeñas cosas que le dejamos a nuestros muertos se debe de respetar. Entonces, se respeta todo. Ahora vamos a ver esta última parte para que ustedes vean cómo es la entrada principal de este cementerio. Y aparte, vamos a ver lo que es la parte exterior. Porque este cementerio se fue expandiendo, cuenta con dos partes. Tiene una iglesia, nos llama poderosamente la atención, porque muchos cementerios perdieron eso, ¿no? La capilla, la iglesia, donde se rezaba y se traían los restos a este lugar, que es un camposanto, ¿sí? Cristiano. ¿Qué es lo que es? Sé que había algo pegado y lo sacaron. Miren, no sé si alcanza a ver. Hay muchas moscas. Muchas moscas. Y sigue. Es terriblemente largo y extenso. No queremos hacer una grabación muy larga, porque como que pierde interés. Lo que sí nos interesa es focalizarnos en esto, ¿no? En esta parte de la arquitectura que realmente nos llama la atención. A la parte nueva no vamos a ir, porque si no tenemos que hacer mucho recorrido. Vamos a irnos viendo hasta dónde nos lleva la energía de este lugar. Le digo sinceramente es enorme. De diseños característicos, únicos, una gran variedad, porque si vemos, tenemos gran variedad de tumbas. Vean como que son más panteones. Y esta, que les voy a mostrar ahora, es reoriginal. Miren lo que es. Es una arquitectura que llama poderosamente la atención. Miren lo que es. Cuentan con un sistema de escaleras. Tiene un diseño muy particular. Está totalmente cerrado. La ventilación calculamos que la debe tener en el techo. Y tiene como algo que la sostiene, ¿no? Un arquitecto bastante particular. Acá tenemos la parte de inhumación en el suelo. Y como encontramos siempre, esta parte de falencias que no se debe ver. Que no hay que tener en los cementerios, ¿no? Miren lo que es. Calculemos que ha sido... Solamente de féretros, pajones ya, porque ya no tienen cuerpo. Se van sacando y... Queman. Algunos de los que quedan de inhumaciones en el suelo, que deben ser de... Más longevas, porque prácticamente no tienen esa huella de tumba. Vasitos, cigarrillos, encendedor. Una urna. A mí miren, una mantilla, no sé. No quiero saber. Estamos atrás de un monte y del otro lado está el maizal. Es muy poderosamente la tensión esto. No tiene señalización que podemos saber de que es una cruzola. Lo que se está haciendo como una tumba. O se hizo una tumba. Hay mucho viento. Ya está haciendo frío. El cementerio es enorme. Soy en Abel Lincoln. No te olvides de suscribirte a mi canal. Urbex Abel Lincoln. Lo sabré en todos los videos. Acá tenemos otra salida. Tenemos muchos lugares salidas. Vamos a salir por acá. Así vemos la parte de la capilla. Salimos por acá. Hay una moto, pero no podemos encontrar quién estaba. De quién era. Esta capilla se llama San Antonio de Padua. No es muy común, como dijimos al principio, encontrar tipos de capilla, tipos de iglesias en estos cementerios. Cementerios de la provincia de Córdoba, cementerios infinitos. Hoy nos tocó el cementerio de Peñaderos. Con un gusto amargo por encontrar cosas que no harían estar. Pero bueno, después pasaremos a hacer otra grabación en el lugar nuevo. No tenemos señal, no podemos hacer vivo. Realmente fue una pena que no nos pudimos conectar. A pesar de que teníamos llega y mucho viento. Y esta zona tan descampada es imposible hacerlo. Muchas gracias. Soy Anabel Lincoln. Suscríbete.